La técnica sale sola, yo ni la practico Si la music fuera droga, yo en el track grafico Latex en la pared, mouse aplico Ataca, batalla, defiende, tag, grafico Roll-roll, clamo un jambro, suene, roll-roll Delizo en el hielo, ya parece que hago snow roll Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy flow, flow, floating, voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Má, yo solo cuento lo que viví Skye, te loco que no tengo lémen Sale pasita de Luis, viví ya como un BBS Ahora estoy saliendo en TV, si no quieres ni mirar Wow, tengo los vlogs, corto los tickets del show, rápido let's go Me siento yo, como un Ferrari a todo motor Me mira el life Wood, bailos, estoy saludando Wood, bailos, estoy saludando Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy flow, flow, floating, voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor, me llueve en bitch No paro hasta hacerme rich Muchos rappers, pocos for real Sé lo que ellos quieren de mí Buscando amor, me llueve en otro beat No paro hasta hacerme rich Estoy captando la tensión, voy a comprarme la mención Está subiendo mi precio, voy a comprarme la mención Estoy flow, flow, floating, voy sin roll, roll, roaming Estoy recorriendo el mundo por mi flow No, 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 no Gracias por ver el video